Y bueno amigos, como lo prometido es deuda, acá estamos con la mula en la misma soledad y llegamos al lugar que queríamos ver. Aquí es donde está el enterratorio de Mariano Rosa, uno de los últimos caciques de Ranqueles que ofreció resistencia en la localidad de La Muta. Una estructura muy sencilla, una pirámide, vamos a ir a... Y esto, justamente, en este lugar se encuentran los restos de cacique Mariano Rosa. También tiene una serie de símbolos. Una estructura hecha en madera, muy prolijita. Y este cacique, por fin, ha encontrado su merecido descanso. Gracias. 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 Gracias.